Aquí andamos con mis amigos de la adictiva, vamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se arme mi raza Salucito a la buena mi raza, muchachos Así suena esto, compadre, ánimo Y así suena La adictiva De Messi Con el compa Luis R. Conríquez, viejo Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que me lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván De cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Hacia el chapo este en Culiacán Nueva York por la luna Vierro viejones Vierro viejo Vierro viejo Vierro viejo